Bienvenidos, nos encontramos aquí con una asociación muy interesante que son los chicos de Yo Joven. ¡Aplausos! Realmente venimos aquí a practicar un registro de un aspirante para candidato a gobernado. A ver, pero chavos, ustedes platíquenos, alguien que nos pueda decir por qué a Yo Joven les interesan los temas políticos. Bueno, primeramente voy a mencionarles, voy a hacerles un breve resumen de lo que es Yo Joven. Yo Joven es una asociación civil que tiene como finalidad ser un vínculo entre sociedad y gobierno a través de los jóvenes. A través de, tenemos ocho pilares y entre ellos está el político, ¿verdad? Es por eso que nos interesa saber cuáles son los aspirantes a la candidatura por este partido. Y más que nada, pues, por lo que acabamos de escuchar, ¿verdad? La propuesta del senador que trae como impulso a los jóvenes, pues nos pareció muy atractivo. Y la verdad es que queremos estar informados de qué persona es la que nos puede ayudar, ¿no? Con quién nos podemos dirigir para poder lograr nuestros objetivos como asociación. ¿Ustedes, a los jóvenes, como jóvenes, qué le podrían dar a la diánsica? ¿Qué le...? Primero que nada, quiero presentar el comentario que hizo. Que no todo queda en palabras, sino que ahora sí se va a apoyar con la Secretaría de la Comunidad. Cosa que no se había visto en Zacatecas. Parece que a los jóvenes nos agarran para las porras, para el aplauso. Y pues al día de mañana, pues, no quedamos como nada más que porros, ¿verdad? Entonces, ahora sí se nos va a abrir un espacio. Creo que es el pilar fundamental. Pues somos los primeros, somos los primeros que estamos abriendo ese espacio y apoyarlo. ¿Cuáles son las principales necesidades de ustedes como jóvenes que tienen y que le quieren externar, por ejemplo, aquí al senador Antonio Mejiaro? Pues, bueno, en mi caso particular, sabemos que el grupo de joven, pues, estamos tratando de apoyar a toda la juventud, a todos los empresarios que surgen, jóvenes, exitosos. Y en este caso, este, es una vertiente muy buena para nosotros. Que nos puedan inyectar recursos para poder salir adelante, para poder emprender incluso. Yo tengo un negocio en particular aquí en Zacatecas, el cual, este, pues, surge a partir de, este, por mí, por mi cuenta, yo no recibí apoyo de ningún gobierno en mi caso. Pero, qué bueno que esta, esta propuesta estuvo para nosotros y podamos aprovecharla de esta manera. No, y también, este, pues, resaltar que jóvenes Zacatecanos, pues, emprenden, se emprenden diariamente y tienen un empleo. Pero, a ver, si quisiera que nos dejaran cada una, una propuesta que tuvieran como jóvenes para que haganlo. Eh, sigue como hoy, porque ves una persona muy sincera, honesta, humilde, que no se olvide de nosotros los jóvenes de Zacatecas. Este, bueno, a mí me gustaría que apoyara el estudio, como ya lo dijo. Es una de las, de los proyectos más importantes y uno de los primores. Bueno, yo también creo aquí, al igual que el compañero, que ahorita, este, es un, es un pilar muy importante para nosotros el académico, al igual que como lo mencionó también el senador. Entonces, yo pienso que deberíamos comenzar por ahí, por lo académico. Bueno, bueno, más que nada no es una propuesta, más bien es un aplauso, ¿no?, a lo que intenta hacer, crear más empleos. Entonces, no puedo decir que es una propuesta porque él ya lo había mencionado y con eso estoy totalmente de acuerdo. Muy contento por eso. ¿Y qué sigue, perdón? ¿Qué sigue para Yo Joven? ¿Qué sigue para Yo Joven aquí como asociación? Este, seguir creciendo. No dependemos de un partido político, no dependemos de un candidato político. Dependemos de la fuerza y de la fuerza que hemos creado como jóvenes. De eso dependemos, vamos a seguir adelante y pues, lo que venga, lo que siga. No solo se quede ahí, ¿no?, sino que ustedes también como asociación tengan esa, pues, facultad de inyectarle a los demás jóvenes que tanto les hace falta, pues, este ánimo y pues estas ganas de seguir trabajando por Zacatecas. Ahora yo quiero hacer una pregunta, perdón que los interrumpa, pero ustedes ya nos preguntaron, ¿verdad? Ahora nos toca a nosotros preguntarles a ustedes. ¿Ustedes saben cómo contactarse a Yo Joven? ¿Cómo pueden hacerse miembros? Es una muy buena opción, pero eso, no lo digas, porque tú tienes el de los datos. Así es que partidos, todas las formas de comunicación que tenga Yo Joven, para que igual también si los jóvenes interesados quieran acercarse a esta fundación, pues, teniendo que estarán todas las fuerzas abiertas. Así es que, pues, para ustedes mejor díganos, ¿cuáles son las formas de comunicación? Bueno, hay varias formas. Una puede ser por internet, en nuestra página de internet, que es www.yojoven.org. Puede ser en Facebook, en MySpace, en Hi5, por Messenger o con cualquiera de los integrantes que estamos aquí o en nuestra oficina, ¿verdad? Que estamos estrenando oficina, por cierto, de que me les presumo. Es Callejón del Estudiante, Callejón del Estudiante número 102, código postal 98.000, está cerca de la manera. Y también queremos invitar a todos los chamos a que se unan, no solo del Estado, sino de los municipios, ya que contamos también con contactos en diferentes municipios, como en Ochislán, Jerez, Jalpa, Villanueva, Calera, así como otros, y los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros, y sé representarte en su municipio, así como ir a las juntas cada martes a las 7 en nuestra oficina, los invitamos para que se informen y participen con nosotros y cambien. ¿Alguna cosita que decían agregar? Únete, participa y cambien. Así es, estos son los chicos de Yo Joven, ya los conocieron, pero díganos sus nombres también, pues para irlos conociendo un poquito más. Memo. ¿Tú no? Preguntando. Mi nombre es Mario Leiva, pero me dicen Choche. Yo soy Marco. Yo soy Rubén Max. Yo soy Fausto Cerda, Yo Joven, Jerez, Jerez. Y Chema por acá. Bueno, pues ahí está toda la info para que chequen, y según la asociación como Yo Joven, nosotros nos despedimos siempre con imágenes de Marco Valle, mi compañera y amiga Guilla Garay, yo soy Momis Carrillo, por el contacto. Yo conmigo. Un salvé.